La primera vez que vengo a Mar del Plata y me acabo de rescatar Hemos llegado, estamos a una cuadra del mar Bueno llegamos, este es el departamento María se hace caca, no puede ni pensar El mío lo retienen porque le hemos pedido captura ¿Me lo pueden devolver? Ahí está ya ¿En serio te marca? Sí, temperatura 21.8, chicos, me decimos bien A ver, no, no, la gorrita por favor 28 tenía Sin la gorra No, estamos muertas todas en realidad, estamos alucinando ¡Ay, no! Nosotros no estamos viviendo Que llamen a esto ¿Dónde está el sí? También, boludo ¿Dónde está la pálida? ¿Eh? ¿Por qué no me devuelvan? ¿Cuántos traseros? ¿Talgas? ¿Eh? Tenemos más paquete de poder Acá me quedan la de la uno, ¿eh? Es muy bello Uy, no hay Otro, ¿eh? Otro, ¿eh? Sí Sí ¡Tenco un negocio! ¿Tengo? ¿Tengo? Tengo Sí, pero compro para mí sola Claro Me pasa a los 20 Nada, pero que me lleven No quiero que me coquinen No quiero que me coquinen Ganaste, mirá vos Aparte yo dije la mitad, boluda 80.000, o sea, nada más alistado No van al súper ¡Flasé mal! No, no, ¿sabés cuando no era súper? A ver, ven, ¿puedes mostrar su look acá? Estamos en Chirarón Filosófica A ver Ok No sé, una Se ven dos bobas Sí, dos bobas Hola 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 ¿Puedes mostrar tu rostro? ¿Estás dado a mano? No, que está en la salida Que está en la salida, deje De una ¿Qué está en la salida? ¿Qué es? Mira Mira Alas salida Alas salida Mira Alas salida Lo haremos Tu empeño ¿Cuánto van a perrear? Cuánto van a perrear? Ay, se cae ese na Ooooooooh Sin querer Es que no es dejuelos ¿Qué? Basta, basta No 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 Dios Basta Cuando estés durmiendo y te tiro un pedo, te voy a agarrar Oh, wow María, no te pude quedarte a mí, me espera a Eva Uy, no, chicas María, por favor, bajate, me da miedo Ay, María, me da miedo Bueno, ya estamos, ya estamos Chicas, este es Sunset Sunset Me siento como paparazzi, de casualidad me estás grabando el grano Fabiola, vos tenés que entender No, Cata, nada Yo te aprecio mucho porque yo no dejo Mi cara, ya podés pararlo acá Mi cara, vení Vení ¿Te gusta así? O sea, esquí loca, te riban, coloca Te riban, te riban, coloca ¿Sabes dónde dormir? En el barrio, en el barrio, en el barrio No te deja lo medir en el cama Está más fuerte, qué lindo el perro ¡Eeeeh! 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 ¡Maria corrió lo que corrió en toda la semana! ¡Ah, pobre! Perdón si voy a comer, no puedo pensar ¡Ay, ya! ¡Ay, chica, que rico! ¡Mmm! ¡Quiero chon! ¡Quiero chon! ¡Ustedes no querían salir! ¡Ay, muy bueno! ¡Mirá! ¿Qué estabas comiendo vos? Un tostado de queso ¡Mmm! ¿Qué dice vegetalía? Está comiendo un tostado ¿Por qué? Este siento que yo te sacia, boluda, ¿te sacia? ¿Sabes que no me sacia? ¿Te sacia? ¡Uy, chicas! ¡No! ¡No! ¡No me sacia! Hace 6 años y medio no como carne para mí ¿6 años y medio en serio? Para mí es como que... Vivo mi vida y no como carne ¿Y si se me cae por el tan poco gordino? Chica, ¿cómo le puede quedar también la madrugada? Me cago dentro Me cago dentro Me cago dentro Yo me cago dentro Hola No El amor de mi hija ¿Cómo te vas a hacer el skinker? No ¿Cómo te vas a hacer el skinker? Obvio, obvio ¿Sabes que me parece? Me cago la re buena idea hacer acá Acá es un skinker ¿Vos no voy a soltar esta sansa? Era noche María Acá me sacia la ordenona No morí No, abuela Acá tenemos esta vía y esta... Uy, casi tiro el termo a la mierda Ok ¿Qué te querés? Escucha ¿Eh? Escucha La rara La rara Ahí La rara la rara Quisiera La rara La rara El El La rara En bouen Ay, burda La rara Esa voy a filmar Desde el video de dice Porque me quedé sin bateria Dice tiene una mujer en la camara Llegamos Tenemos un pedo galactico Hola ¿Cómo la estás pasando, Micaela? ¿Vos, Cata? ¿Borracha? No hablaba Nosotras estés abandonadas Bueno, acabamos de pedir un Uber Porque María y Micaela se quedaron acá Los manicas Y en esta ocasión nos vamos a ir a bañar Y a hacer pipíca Gente sana Gente sana con la voz así ¿Qué es eso? Nunca lo he encontrado, ¿verdad? Hace un burrudo, boludo Filmé para todo Bueno, volvimos de la fiesta ¿Qué fiesta, amiga? De tu vieja La de tu culi, esta es pelotuda Nos bañamos Mientras se baña la última Y lleva la comida y todo Se me va a dormir una mini siesta De 10 minutos Que la necesito Me arde la cara Me tengo que poner crema, boludo Hoy hubo bastante sol Pero no me quede nada Nada Pero me arde un poco la cara Pasa que yo uso protector 50 Bueno, esto como que no sabemos qué hacer Salir, no salir ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? No, 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 no Y en la tierra Te voy a dormir Pero te van a poner Mi bella Levantate 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 Bueno, está ahí Y voy a hacer Voy a hacer el desayuno Ah, está filmando ¿Vos a dónde estacioné? ¿Quién es esta rubia? No sé, estacioné Es como salís, digamos Pero lo di todo Pero no pongas la parte del video Que dice que en pedo maneja bien Porque la van a cancelar Sí, es verdad Che, tenés bíceps Ya te dije, esto es para pegarle a la chida Tú, 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 tú Dale, reinas Qué sed No quiero más vodka Pero mientras tanto Andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto estamos contando La que puede escoger La que no puede soportar Mi gente está bien, mani Eso es lo que importa Pero es para baby Estoy haciendo heli Para decirle Antonio y el heli Sintieron la fe Y ahora están pidiéndote en aquí Cártate, quiero besar Pero yo te voy a ir mando Bueno, enojar el auto ahí Sale un millón y medio Mirá, chocas en la marea Y lo que pasa es que mirá Toda la tecnología que tiene Claro Estos árboles en realidad Te lavan el auto Claro Tiene como un techo ahí Ahí el pájaro ese te cuida el auto Claro, si cae granizo Acá se activa una pared Ah, sí? Claro, boluda ¿Cuál es eso? ¿Milloncito? Y sí No me cae no me cae no me cae no me cae No, 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 no Bajámonos Bajámonos Mario, para tomar sol No quedamos acá Jugamos Bueno, estamos aquí en un bañayo Uy, no me salió Para De nuevo Uy, no me salió Estamos aquí en la playa Estamos en la rambla Pero bueno Hoy es martes, es día de labor Es día de labor, por eso está medio vacío, tía Pero no pasa nada, la pasaremos de hostia igual Entre nosotros Claro, loco, hagamos una vilanesa Esto me quedan facerando Ah, encima ves verde también ¿Vos estás sobria? Oh, mi gente está sobria Yo tengo que estar nítido Caláctico el peda que tengo Yo hasta el auto llego bailando Fenomenal Fenomenal Porque hay que manejar Hagan una respiración Es una responsabilidad esto Que se les vaya el alcohol en sangre Respiren, inhalen A ver, respirá, dale, Cata, por favor, te lo pido Vos también respirá Dale Dale A ver cómo las fosas no salen Respira María, vos que va a manejar Respira Respira profundo No, esta parte no Esta Me estás crachando de mi no perfil Me va a reventar, poniente Por eso voy por el otro lado Ah, cómo me cagás Me manda al medio Cata se hace la buenita Pero me manda al medio Ay, para mí ya paro Perdimos el pendiente que nos con... Me invitaron a una... Una consulta Se me quedó el auto sin batería Me ha re lástima No, te vas a... ¿Por qué te comidas? No, no me la conté Dale, chica, vamos Ay, ¿sabes? Me tienes las bolas llenas Mica, va a ser el cándico Me tienes hasta el coño, tía Con este puto vlog de mierda Ay, están comiendo heladito Qué rico Ay, sí No, dice no No, dice no No, dice no No, dice no No, no No, no Qué hija de puto No, no, no No, no No, no No, no Ay, miren qué lindo Chica, no No ¿Estás gloria? Gisela está buscando un abuelo Que la mantenga Cata me regalé una flor Ella la está esperando Con una flor verdecita Chicas, ¿por qué no me dicen Que parejo Jesucristo? Buen día Buen día Adiós Buen día Bueno, hoy pasó todo el día Y no filmé nada Soy un desastre La mugre que tiene la cámara Nos sentamos Fuimos a la playa Estuvimos todo el día tomando sol Hoy temprano fuimos a desayunar también Y ahora venimos a merendarnos Bueno, y acá La muchacha está merendando María, ya está de buen humor Lo más esperado Lo más esperado de la caela Baja que no esté ya armada la tosta ¿Qué no? Bueno, acá hubo un desliz? Hubo un problema Un desliz tuviste me parece Se me robaron las ondas Bueno, había que aprovechar el 2x1 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Tenés que inclinar la cabeza Ay, boludo Y ya Ahí está Quédate quieta Ay, te sale, sí Sueltalo Te sale un montón de burbujitas ¿Te sentís mejor? Ya está ¿Qué es lo mismo? Marito Y todo un labio A ver si Nadie me creía Ay, mirá ¿Te sentís mejor? Ya estoy rey Era mágico ¿Vos querés? ¿Vos te sentís mal? A ver A ver A ver A ver Pero hay que ver Fanchi Ya lo pido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tata va con otro en el ojo Y yo Jugando a la visualización Traiganme Fiesta Dale, Cata Dale, dale Dale, dale La monga Ah, pero es como que su cabeza No va con la simetría del brazo Tiene la cabeza más chiquita ¿Viste? Va Va Es más para su tamaño Sí Estás visto por el vlog Y bueno, lo está haciendo Sí, chica Está filmando ¿A dónde? ¿Te imaginas? Ah, está filmando Te decimos los pastores Vos, si es que no está en bonita Acá en dos, en cuatro Ah, bueno ¿Qué es la vida? Denme el parque Porque yo estoy acá Y no sé qué está pasando Nada pasa No está fechada No estás En sola Estás fechada No te sale 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 Ahí me sale Estoy poniendo la tanga Para mí ¿Eh? Me estoy poniendo la tanga No filmemos No, no, no No sé No está No está No, no 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 Esto parece la villa Mira, vení, vení La mugre es el colchón de María Pero de qué culpa tengo yo, boludo Y la valija de María Y las botas ¿Qué mugre? ¿No estás metido adentro? Mira, mira, mira Me dejaste esto Es tuyo Uy Esto Es tuyo Te mostramos lo que hay en placar Diversas cosas Como en placar Uy ¿Eso de cuántas apulgadas es? Este es el último modelo, tía ¿Ah, sí? Que hemos tenido aquí, sí Que tiene efecto 3D Y si tienes ganas Te puedes ir a pescar unos solomillos No, solomillos no he pescado Me da un asco tocar esto Que a mí me sale un naku Aquí puedes pescar unos mojarritas para la cena Un vasito de sansá A la bahía A la bahía de Brasil A la bahía A la bahía A la bahía Una que te quería un montón Exacto Lo logré Soy la única que corrió Por la hamburguesa Iye, ¿cómo come hamburguesa? Vegetariana, la guacha Es una barbaridad Después de 6 años y medio Me comí una hamburguesa No lo puedo creer Total Está cosando con las papas Mira, está cosando con las papas María ¿Cuál es Cotinieri? Bueno Es que bueno que cualquier cosa Te llamo de masaje de Galicia ¿Qué parte de España? De Galicia ¿Has visitado? No, no conozco ¿Qué me has recomendado para ir a visitar? No, nada, era joda, chico Yo parlo italiano Yo soy de Italia De Martín De Nápoles De Nápoles Nada de Nápoles ¿Cómo se llama esta? Ay, me da pegado María Estarbol de Bómito ¿Vamos? Buen día Para toda mi gente Buen jueves Es bastante tarde Hoy levantamos muy tarde Por demás Y vinimos a almorzar En el lugar del Vido Al mirador ¿Qué? Miren, tiene esta pileta de acá Están tocando días súper lindos Este viaje Esta mini vacaciones No la hicimos con unas amigas Sino que con unas compañeras de trabajo Que se generó Un hermoso hímpulo La verdad que me encantó La estoy pasando súper bien Naturaleza Buen día Me hace un poco de frío Paren Ayer la pasé súper bien Todo el día Y no filmé nada Pero bueno, hoy voy a fumar Hola Hola, buen día Recuerda que eras youtuber Hola Buenas Buen día Anoche la pasamos tan bien Disfrutamos tanto, día muy tranqui igual Pero no hice Nada de videos para este vlog Porque hoy me la doy acá Hoy me rompo la paleta La paleta me la queda a la mitad No, recién fuimos a desayunar Son las Once son, ¿no? Son las once Recién terminamos de desayunar Vamos a ir a una farmacia a comprar Un matizador para María Porque parece Karina No, no me la compré Y yo voy a comprar Las uñas que se pegan Porque se me saltaron todas mal Todas Así que me voy a comprar esas uñas que se pegan así Y está muy hermosa Hola, me compraron Ah, y yo les quería mostrar Yo ayer no mostré Creo que mostré la bolsa Pará, está toda sucia tu cámara Está limpia Ahora sí Me encanta Me las compré ayer Había dos por uno En cercano Y me la compré con Micaela Ella se compró a topar Y ahora María cayó Y hoy tenemos planeado Ir a un parador A estar un rato en la playa Y después hay After Beach Que ahí María se estampa la cara Con la... Vamos, nos la rompemos Hoy Acuérdense de este rostro Porque no me van a encontrar Ya encontré un lunar Bueno, es el lugar que me gustó Porque tenía las uñas largas Y vamos a ver si eran un poquito más cortitas Así que estoy llenando a otro lugar Bueno, no les mostré Pero miren cómo me quedaron las uñas ¿Alguna vio un cangrejo? Son estas Ah, no Un cangrejo No, falta bola Las pegué Viene con el pegamento La lima Así Me guiaron bárbaras Sí, calamar chino Ay, chicas Miren qué linda entrada Sí Venimos a un lugar Que se llama ¿Cómo se llama? Calamar Loco Calamar Loco Está en Chapad Malal Pero el agua se ve Como si yo estuviera Está precioso Sí Sí Es muy hermoso Ay, qué joder Capad Malal Miren lo que es eso Estamos en un parador muy hermoso Venimos tempranito Y estamos almorzando Miren lo que es esto Es tremendo Estos son creo que camarones Es loco Ya la verdad se chorrea toda Y ya le llena Ay, sí Creo que es como algo de calabaza Las calabas no saben lo que sabe Sí Ay, güey No, no, no ¿Qué ves aquí? Yo creo que es loco No 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 Ay, güey No 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 si hace lo que quieras viste que uno cuando está en la playa puede estar a mil cuadras pero se quedan pelotas igual mira la otra bueno volvimos está al revés la cámara perdón que te caiga el vídeo pero bueno el plato ese por el que vinimos a este lugar hay que preservar no está ni siquiera para las mesas y otro que más o menos parecido tampoco así que vámonos en qué triste es vinimos del parador a comer a un lugar específico fideos con suprema del lugar este choto que aparece en youtube en tiktok y no hay lugar ni ni la comida es tan tenés alguna se puso a buscar en google un bodegón pone un lugar para comer fideos vamos a ir a la fonte de oro mira que después depende lo que coma te hago una crua acá choro y le meto dos tiros muy bien milanesa con fideos milanesa con puré con puré con puré con puré de con puré de con puré de cerro brasiada filet de merluza pechuga rellena pechuga grillada pechuga albergue la fuente hamburguesa no, no no, por favor aléjate milanesa milanesa acá está carrea pestano con saquea todo sí, la verdad a mí va a manzano a mí me va a manzano a mí me la pudo abrir ¿quién te apestó? no yo no fui está sucia la cámara anteúltimo día chau hemos perdido la soldada pero la obligamos a venir ¿cómo te sentís, Cata? sí, ahora es mucho mejor miren lo que estamos desayunando por eso soy mala onda un espectáculo un espectáculo vamos vamos muchachita ¿cómo no haces, Cata? no sé falta María ahora dale, María vamos ché, pero está rico está rico está rico mmm eso, cara, como el sabor voy a intentar no hacer cara lo estamos haciendo con nuestra vida, loco hay un party en la cocina hay un party en la cocina hay un patio en la cocina hay un patio en la cocina ¿cuál es el show que tenés puesto? ¿qué es el show que tenés puesto? ¿qué es el show que tenés puesto? a ver, se escucha un pito para que te quiero filmar ya me lo tomé bueno, y ahora voy a hacer un fondo porque soy amiga queremos saber si María es amiga fondo, 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 fondo ¿qué es eso? la canción del fondo qué sobra vos, dale queremos saber si Pame es amiga fondo, 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 fondo Vamos a ver si Quiche es amiga Quiche es amiga Quiche es amiga Fijatire Fijatire No dijo nada No, pero me dijo que iba a ser Aster Ay no, no, chicas, me vas a matar Ay jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Reg Lle a la burroca saca Lamentablemente Reuben yo sabía que habia una factura ¿Cómo? Yo sabía que había una factura Esa no es una factura ¿Cómo le llamas? Etcé Sera delante No, 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 no Esa es una factura No, no, no No destruya el monoblock Se están peleando en la cena Buen día Hoy es domingo Es nuestro último día Mar del Plata Estaban todas las chicas matadas Sí, arruinadas Pues salimos Y se quedaron dormidas Y nosotros vamos a ir a desayunar Que queremos disfrutar del día Ya puede estar en el chapelo Conocí se tomaste los videos exteriores Y vinieron nuestro hermano No, no lo dijeron Ah, anoche vinieron nuestro hermano El Perico con sus amigos Y al despertar recién lo llamamos Para que vayan a desayunar con nosotros Otra cosa es también Viste, mi novio vino con los amigos también Pero a Pinamar Y quizás hoy La podríamos encontrar No vamos a contar Bueno, me olvidé de firmar todo el desayuno Que me lo bajé en dos segundos Pero acá estoy con mi hermoso primo Mi primo Leán Saludame y acá mi hermanito Me está agarrando una depresión El último día ¿Por qué pasan tan rápido? Al principio parece que pasaran tan lento Pero de golpe Ya está Se terminaron Y la puta madre lo parió Les trajimos unas ensaladitas a las chicas Me pusimos bellas Porque hoy hay fiesta El otro día vinimos Había electrónica Y hoy hay cachengue Aparte de estar afónica Hace unos dos días Más o menos Me insolé Y todavía ha sido un poco Me diga Me ingripada Bueno Voy a seguir tomando ¿Y cuál está? ¿Puede ser más lindo esto? Es muy bello Miren lo que es este lugar O sea, vos estás en México Yo estoy en Cancún En Cancún Perdón, pero yo estoy en Cancún No sé vos Yo así no levanto Pero ni sospecho Ni la tierra No levanto Ni una mancuerna de dos kilos Bueno, acá estamos por entrar a un bar Y acá se vienen pelotas La próxima reina Está bárbara Sacate la abajo, boluda Ahí está Perfecto Vale, no espénen Ey, Aguirre va Ey, Aguirre va Ahí está Miren si O sea, que No, apenas El heladito de mi amiga La tímida Yo no sabía Tiene el tamaño de mi cara En un brazo Buen día Sigo muy mal Muy enfermita Me compro los caramelitos de miel Para ir aflojando La garganta Como que me raspa Ya dejamos todo preparado En el departamento Las valijas y los bolsos Ahora salimos a desayunar Y ya nos vamos Tristemente En la calle Resumo Resumo Yo no voy a llorar Yo no quiero ni Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Yo sí la voy a llorar Bueno, ya debemos estar a mitad de camino Paramos en una estación a comprar algunos snacks Y a hacer pití Que tiene la vejiga inmensa Y ahora hicimos camino Estamos bien, estamos bien Sí, llegamos, llegamos ¡Cuántalo! ¡Es para los 18 camiones de uno! ¡Rezame, Elena! ¡Ay, chicas! En media horita llegamos ¡A próximos! ¡Se acabaron todas ahí! ¡Y yo hice at! ¡Felomen la prima levantada, Martín! ¡Va a creer por la riflessión!